Mi cabello en ese momento para mí representa toda una identidad. Es una historia muy corta que les quiero contar. Cuando era pequeña, mi abuela decía que el cabello afro apretado era tener un cabello malo. Muchas veces, ella cuando me mandaban de vacaciones al Cauca, cogía y me empaurnaba el cabello de vaselina con un peine caliente y comenzaba a cepillármelo por horas y horas y horas hasta lasearme. Para sentirme con un cabello como lo tenían las mujeres blancas. Con el pasar del tiempo me fui a confiar mucho porque en la ciudad donde yo estaba estudiando, las mujeres afro eran muy poquitas y yo quería tener un cabello largo, liso, sedoso y siempre mantenían con trenzas, un cabello muy templado porque les tenía susto a que un afro saliera, a que ese pelo malo saliera de donde estaba y no fuera y no encajara por todo el resto de las chicas de ese colegio. Y ahora, al llegar a Bogotá, conocí a una gran mujer que me enseñó a que el cabello es nuestra corona, es nuestra identidad, que nuestro cabello representa toda una historia, que tener estas trenzas es un significado, es un significado de todo lo que sufrió la esclavitud, porque estas trenzas también embargan una historia. Entonces, es por eso que en este momento puedo llevar mi cabello afro, lo puedo llevar en trenzas, lo puedo llevar liso, crespo, de cualquier forma y me voy a sentir muy orgullosa de ser una afrodescendiente colombiana.